Hola Pugiles, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos un día más a los 12 asaltos virtuales de Pugil. Segunda cita de esta semana, estamos ya casi en el Ecuador, a miércoles y vamos a pasar un rato entretenidos. Somos muchísimos los amigos que nos unimos cada noche aquí a los asaltos de Pugil. Nos gusta mucho todo el cariño que nos dais, os podemos empezar a ver ya en la tienda en horario de 3 a 9 de la noche con cita previa. Estos días hemos estado full para mañana, todavía hay algún hueco, el viernes ya estamos más completos. Pero queremos seguir manteniendo esta unión, estar aquí juntos a través de nuestro perfil de Instagram, con este Instagram Live. Así que vamos a recibir en breve a las 10 y 3 minutos a un gran amigo de la marca, a un actor al que muchos de vosotros habéis visto en series de Movistar y en otras plataformas también de éxito que seguro vamos a pasar un rato muy muy agradable. Vale, me acabo de ver que nos acaba de pasar la solicitud y en breve se va a conectar con nosotros, como digo, un buen amigo enamorado de la marca y también de nuestro país. Ahí está, Ken. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marco? Bien, ¿y tú? Encantado de tenerte aquí. Igualmente de estar aquí con nosotros. Es un auténtico placer tenerte aquí con nosotros con Pugil y que te hayas animado a subirte a este cuadrilátero virtual para someterte a los 12 asaltos. Es todo muy amistoso, ya te da tanto, ¿eh? Cómo no, cómo no. Yo encantado de estar aquí con vosotros. Claro que sí, qué alegría. Bueno, me imagino que nos estarás hablando desde Sevilla, ¿no? Sí, sí, estamos aquí en la cuarentena toda la familia. Ya somos cinco en la familia y estamos aquí. Estamos locos por currar, locos por hacer cosas ya, pero hay que estar relajados, hay que tener paciencia y eso. Pero bien, estamos saludos y bien. Conocemos muchos de tus proyectos. Ahora, durante los próximos minutos, nos contarás mucho más. Así que, si te parece, segundos fuera, como se dice en el mundo del boxeo y empezamos a conocerte un poquito más de lo que ya te conocemos desde un punto de vista distinto. Ken, primera pregunta, ¿cómo estás llevando ya este confinamiento? Al principio había un punto de novedad en todo lo que estaba pasando, pero la verdad que esto llevamos ya casi dos meses sin casi. Mañana en dos meses del primer estado de alarma. ¿Cómo lo llevas? Bueno, eso, bien. Dentro de lo que cabe, yo creo que bien, porque hemos seguido, hemos, nada más, empezar, hemos, nos cogió en Escocia. Yo estaba con Jorge, que mi pareja, como tú me imagino lo sabes, Jorge de los Morancos. Estábamos en Escocia y nos cogió ahí y toda la familia llamándonos diciendo, tenés que volver, a ver si no podés encontrar un avión o lo que sea y no podés volver. Entonces, en cuanto ha sido posible, volvimos, hemos cortado nuestro viaje y volvimos para España. Y en cuanto lleguemos, tú sabes, como te coge todo un poco raro, pero hemos empezado a hacer rutinas, a hacer ejercicios todas las mañanas. Hemos empezado también en los balcones. Cuando empezamos a hacer los balcones a las ocho, todos los días a las ocho, hicimos un directo como esto, una hora cada día. Jorge hizo un directo y hemos participado. Y entre balcones y balcones hemos cantado entre los vecinos. Y la verdad, ha sido una hora súper agradable todos los días compartir con la gente en directo de Instagram y también compartir con los vecinos del barrio. Y es interesante porque no nos conocíamos a los vecinos del barrio de la calle que hacía antes y ahora conozco toda la calle. Es curioso. En ese sentido ha sido bueno para conocer un poco el barrio. En esta cuarentena los balcones han sido como una nueva red social. Sí, sí, la verdad que sí. Ya ha dado pie a conocerlo. Mira, pues dentro de la desgracia que estamos pasando, si nos llevamos eso, pues fenomenal. Nos dicen aquí mucha gente que se está uniendo, muchos amigos que nos mandan un montón de saludos desde distintas partes del mundo. Y hay uno de ellos que nos dice, menudo cuadro tan chulo, se ve de fondo. Y la verdad que sí, en Bújila hay cuadros también así. Sí, es de David Partida, David Montoyo Partida. Correcto, correcto. Sí, sí, es un amigo vuestro y un crack. Y la verdad, conocemos a él gracias también a vosotros porque a Jorge le encanta el arte. Y un día en la tienda, como nos encanta vuestra ropa, la ropa de Pujil, y tenéis el Muhammad Ali y tenéis un montón de cuadros ahí. A Jorge le ha encantado el rollo que le daba David. Y tenemos dos cuadros de él, súper bonito. Este detrás mía y uno de Lola Flores que está... Si la gente se conecta a mi perfil, se ve en la cocina de muchos... Hago muchos vídeos tontos. Y en el fondo se ve a Lola también de él, la Lola Flores que hay. Le damos un abrazo enorme a David, que como dice, tú eres un buen amigo de la marca y de Cora, lo que es la tienda de Pujil, de la que ahora hablaremos. Por cierto, una tienda, que lo voy a recordar, que desde ayer está abierta ya. Aquí voy a poner aquí, a ver si se... Aquí está. Estos son los datos de la tienda, de 3 a 9. Ahí podemos ver info arroba Pujil punto es. Hay que pedir cita previa, 910243184Pujil.es. Estos días ha estado a tope. Es curioso porque la gente tiene muchas ganas de salir. Para mañana hay algún hueco, pero a partir del viernes ya vuelve a estar a tope. Así que a llamar y a ponernos todos guapos. Ken, ¿cómo es? Y recomiendo a todo el mundo que echen un vistazo a la tienda, porque es muy bonita la tienda y hay unas prendas, una ropa maravillosa ahí. Muy divertido. Ahora te pregunto, en los siguientes asaltos te pregunto por eso. Me gustaría, antes que me explicases, con una metáfora o con un ejemplo, ¿cómo podrías explicar todo esto que estamos pasando? Una metáfora. No lo sé. En la vida esperaba eso. Es raro. Estaba pasando por el campo de Sevilla el otro día, Sevilla Fútbol Club, y pareció una vida nueva, diría yo. O algo de ese rollo, porque es muy raro. Y además han sido dos meses y nada más y parece, yo qué sé, me da la sensación de mucho, mucho, mucho tiempo. Como un antes y después, ¿no? Es curioso. ¿Tú ahora que podemos salir, estás saliendo a la calle o eres de los que sigues guardando la cuarentena? Yo sigo guardando bastante. Hemos paseado, ahora sí que estamos haciendo un poco de ejercicio en la calle, corriendo, bicicleta, pero es que yo estoy viendo la terraza hace 15 días y me está decepcionando un poco, siendo sincero, porque yo no veo a la gente guardando tanto a la distancia. Veo mucha gente que no están respetando las máscaras ni poniendo guantes. Dicen que no hay que poner guantes, ¿no? Pero hay que respetar. Y no veo a la gente respetando, ¿no? Por eso estoy un poco reacio a ir a los... Todavía no he ido a un bar ni nada. Estoy un poco... Yo poco a poco, ¿no? Sí, aquí nos dice Martín Nani, al hilo de los vídeos que comentabas de tu perfil de Instagram. Ken, eres lo más. Sigue así con tus vídeos, que nos diviertes mucho. Muchas gracias. A que también saludamos. Dice que eres muy guapo, guapo Ken. Aquí también, bueno, tienes al público, a todo el público entregado. Ahora creo que has tirado la pantalla ahí del teléfono. ¿Cómo crees tú que todo esto tan raro que estás comentando, que estamos pasando, ¿cómo crees tú que afectará al negocio de la moda? Es que es complicado, porque si no hay eventos, si no vamos a... A mí me encanta vestirme para ir a un teatro, para ir a un evento, para ir a, yo qué sé, a un restaurante mismo. Yo soy de los que me gusta arreglarme, ¿no? En general. Incluso, yo me arreglo en mi casa y digo, como estoy cogiendo rutina, no quiero tampoco... Yo me veo en chándal todo el día y llega un momento que me deprimo viéndome en chándal todo el día. Digo, qué triste, ¿no? Y yo creo que sí que afecta mucho la moda. Si no podemos salirla, es que la gente, poco a poco, nos vamos aflojando, ¿no? Sí que afecta. Totalmente. Aquí nos dicen que hay que extremar las precauciones. Nos dice ayer Lindez todavía que hay que tener mucha precaución. Peque Gámez, Ken, eres súper especial. Me encantas. Sokamporia, eres genial. Ken, eres súper gracioso. Sigue así, no cambies. Bueno, aquí que... Yo no lo veo, no sé por qué. No quiero tocar la pantalla, porque cada vez que lo toco, pasa algo. No me está saliendo. Yo sí que lo estoy leyendo. Bueno, y te preguntaba, ya nos ha dado una pista, pero cuéntanos cómo es tu vestuario en este periodo de confinamiento. Porque hemos tenido aquí amigos de Pugil que nos han dicho que no se quitan el pijama en todo el día. Otros que se han descubierto el chándal en su extensión más amplia. ¿Cómo es el vestuario tuyo, de Jorge, de los cinco que estáis ahí en la familia en casa? Yo me he visto decente todos los días, pero estoy tratando más que normal en llegar a ducharme y vestirme. Todos los días me ducho y me pongo un polo o me pongo algo que no tendría vergüenza de salir, ¿no? Pero a lo mejor lo hago después de comer o lo hago justo antes de comer, a las dos, a la una, que normalmente lo hago a las ocho, nueve de la mañana y ahora estoy tardando un poco más, ¿no? Y me da coraje, me da coraje no poder salir y vestirme bien. Sí, aquí el team de la boquería nos dice gracias por las recomendaciones, amigo. O Camporia nos dice que nos enseñas a hacer pan. Sí, yo el pan me está salvando también, los vídeos tontos y el pan. Yo estoy haciendo como pan cada dos días y como tarda como ocho horas, no es que es mucho trabajo. Hacer el pan no es mucho trabajo, pero tiene que estar pendiente y tengo que levantarme, tengo que amasarlo, tengo que trabajarlo, entonces por lo menos me tiene ocupado. Y cada uno hemos descubierto pasiones ocultas durante esta cuarentena. Tan calo nos dice, volviera a decir el nombre de la tienda, pues ahí lo tenéis. Es Pugil Store, info arroba pugil punto es. Y este es el número de teléfono, hay que pedir cita previa como nos manda el gobierno y como un pugil que además estamos respetando mucho todas las medidas sanitarias que estamos haciendo. ¿Cómo va a afectar todo esto a tu profesión? Te hemos visto con el éxito de Arde Madrid en Movistar, con Paco León, hemos visto otras obras tuyas, facetas tuyas. ¿Cómo crees tú que va a afectar a la profesión esto? No lo sé. De momento yo no tengo nada ahora mismo. Estaba con la gira de los Morancos y también están hablando de que no sé si voy a estar en la obra, no voy a estar en la obra porque tienen que reducir gastos. Porque ahora están diciendo, normalmente ellos ir al teatro de mil personas, mil doscientas personas. Y si ahora solo se puede poner una persona en cada tres butacas o si hay una limitación de cuatrocientas personas, entonces tienen que reducir gastos. Entonces en vez de tener dos de vestuario, uno de vestuario. En vez de tener cuatro técnicos, será un técnico. Los bailarines a ver si van a estar. Yo soy como un actor extra, entonces a ver si voy a estar o no voy a estar. Y en lo audiovisual me han dicho, ahora mismo no estoy con ningún proyecto. A ver si se hace... Estoy ahora mismo en HBO, en una serie que se llama El Último Show sobre la vida de María Nico El Corto. Y a ver si se hace segunda temporada. Pero también están un poco parados a ver si se arranca o no se arranca, lo que va a pasar. Y porque tampoco se puede haber muchos contactos entre los actores. A ver cómo se... Habrá que hacer test a cada actor. Incluso están buscando la forma de tener actores pareja para que se puedan tocar, se puedan besar. Es curioso. Yo no sé... Yo no sé cómo eso va a ir. Pero vamos, nos vamos sin duda a un nuevo mundo. Aquí te vemos en la presentación o en una de las premieres de Art de Madrid con el Total Look de... ¡Qué chulo! ¿Cómo hace eso? No sé cómo, y nunca habéis visto eso. Está chulo. Sí. Esto lo vemos aquí nosotros en Pugela. Y te vemos todo elegante con ese cuadro de Tartán escocés. La verdad que da fe que te gusta vestir, ¿no? Porque vas impecable. Sí, muchas gracias por vestirme. Iba perfecto de Puglí. Dice aquí Juan P7010, si ponemos nuestro granito de arena saldremos antes de esto. Claro que sí. Seguro que todo eso que dices del espectáculo. Volveremos a llenar los teatros. Muy duro para el teatro. Eres un fenómeno. Pues muchas gracias. Tienes dos gatitos nuevos, nos dicen por aquí. Sí, sí. Tenemos también... Hemos ocupado también... Siempre hemos querido tener gatos. Pero como tenemos dos perros también y como tenemos miedo de que cuando no estamos algo pase entre los perros y gatos, el hecho de que estamos en casa y hemos dicho qué mejor momento que ahora para tener los gatos y enseñar a los perros que no pueden tocar los gatos. Entonces, estamos educando a los perros. Ya se llevan súper bien. Así que está funcionando. Nos dice Caracados, yo estoy enganchado a los vídeos musicales de Ken. Bueno, eres un portento de imaginación y de repertorio. Haces pan, vídeos musicales. Dios mío. Hago lo que sea, la verdad. Ahora estoy para no aburrirme. Ahora mismo estoy como con tiempo extra y estoy jugando, ¿no? Dentro de lo que puedo. Bueno, y has comentado que eres coqueto, que te gusta vestir bien, que así lo haces en esta cuarentena. ¿Qué es lo que más te va a apetecer cuando vuelvas a Pugil? Llevarte de la tienda, coger, probarte un americano, un pantalón, unas zapatillas, una camiseta, un bañador. ¿Qué es lo que más te apetece cuando salgas otra vez a comprar? Lo que más me gusta, sincero, a mí me gusta un fondo de armario. Es mi clave. A mí me gusta una camisa blanca o una camisa azul. La verdad, básica, básico. Y como capricho, siempre aquí me encantan los chalecos. Los chalecos sin brazos, ¿no? Que lo diseñáis súper bonito. Y hay unos patrones súper chulos. A mí me encantan. Y que la gente no suele poner chalecos, ¿no? Y una cosa que a mí me gusta, a mí me gusta poner un chaleco. Y me siento un poco diferente. Luego te preguntaré por el diseño de un chaleco para combinar con esos dos básicos, de camisa blanca y camisa azul. Bueno, creo que tengo que preguntarte, ya en esta segunda parte de la entrevista, vamos a cosas más divertidas, por cuál es tu boxeador favorito. No sé si eres muy aficionado al boxeo, si no, pero ¿en quién te fijas tú? A mí me gusta Muhammad Ali y también, digo, para no ser tan, es súper popular, ¿no? Me imagino que un montón de gente dirá eso. También me gustó George Foreman, que era... Me gustó él porque lo vi un tío divertido. No sé, no era tanto por la ficción de boxeo, pero siempre lo vi un tío muy divertido. ¿Y alguna película de boxeo que nos quieras recomendar, que hayas visto? A mí lo de Rocky siempre me ha gustado. Rocky, otro que nos dice Rocky. Es que está arrasando Rocky. No, me imagino. ¿Qué más de boxeo? ¿Cuál es? O Raging Bull, ¿no? También sería uno muy popular de Robert De Niro, ¿no? Pero Rocky siempre de chico, yo qué sé, a mí me ha marcado mi época, ¿no? De la primera película que yo he visto desde chico de boxeo, sería Rocky. Me encanta. Tranquilo porque Rocky arrasa. Todo el mundo dice Rocky. Seguimos, se siguen sumando un montón de amigos. Pilar, que es una de las fieles de estos Instagram Live de Pugil, nos dice, sois muy elegantes con los chalecos. Luego veremos cuáles nos hacen Ken. Ken es una bella persona. All in the game. Rocky en el talk, sí señor. Million Dollar Baby lo dicen también por aquí. ¿De dónde es Ken? ¿Andaluz o inglés? Es que hablas perfectamente español, andaluz y el inglés lo has pronunciado perfecto. Yo soy americano. Yo soy americano. Soy de Michigan. Ya, ya, lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, pero ahora es un español. Perfecto. Aquí Martín Pugil, Foreman, campeón a los 40, es un ejemplo de reinvención. Enrique Pugil oficial. Se une a la ola de Rocky. Los training mountains de Rocky son historia. Claro que sí. Saludos desde Puerto Rico. Ya soy vecino de Triana. Gracias a Ken y a Jorge. Qué bueno. Un saludo para Puerto Rico. Y Esperanza nos dice que haces muy bien el pan. Vamos a tener que apuntarnos. No sé, si algún día vamos por Sevilla, abrimos tienda de Pugil en Sevilla, te lo tendremos como embajadores. Queremos aprobar allí el pan. Bueno, otra pregunta. Entiendo todo lo que está pasando ahora, ¿en qué época de la historia te gustaría vivir a ti? Yo creo que el ahora. Yo creo que yo no cambio, ¿no? Yo creo que por tema de racismo, bueno, estamos yendo un poco para atrás en muchas cosas. Pero en cuanto a que yo puedo, digo, puedo andar con mi pareja por la calle, en ese tipo de cosas, yo no cambiaría la época para vivir libremente como actor, siendo gay, siendo como soy. Me siento muy libre en eso, ¿no? Y yo estoy aprendiendo que cada vez que demuestro más cómo soy, mejor me siento. Y mejor siento a la gente, ¿no? La gente me acepta más. Entonces, yo no creo que cambiaría. Me siento como que si tuviera que vivir en el pasado, me tendría que ser, digo, dicen, nunca me ha gustado la expresión del armario, pero tendría que estar más secreto con mi vida privada, ¿no? Y aquí, el ahora ha triunfado, ¿eh? Ha triunfado. Ahora que las comodidades que tenemos ahora, conociéndolas, creo que se nos haría difícil renunciar a ellas. Enrique Pugil nos dice, enséñanos a rellenar roscones, ¿quién? Yo no sé, Maite, mi cuñal, lo borda con los roscones. Los roscones te voy a aprender todavía. Todavía no hay entero español todavía para los roscones. La verdad que hambre no pasáis en este confinamiento, por lo que veo, ¿no? No, no. Hoy hice gofres. Eso sí, que esta mañana que me sobró un poco de la masa madre, que estoy hecho, hago el pan con la masa madre y me sobró un poco. Y hoy lo usé para hacer gofres. Así que tengo que dejarlo. Dices que querías vivir aquí ahora. ¿Con qué personaje, a qué personaje histórico te gustaría conocer si tuvieras ese poder? Un personaje histórico. Uy, 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 uy. Tengo una pregunta. Volvemos, volvemos, porque ahora mismo no me sabe. ¿Ah, sí? Aquí se ha dicho a Jesucristo, se ha dicho a Kennedy, se ha dicho a científicos, se ha dicho a Einstein, también ha salido por aquí. Martín nos dijo algún jugador de fútbol, claro. Bueno, si no pasamos palabra, que está muy de moda ahora. Sí, paso palabra, porque ninguno de estos diría yo. Bueno, me imagino que... Jesús sería curioso, yo no sé. Jesús sería curioso a ver Jesús. Porque no tengo ni idea cómo sería él, ¿no? Pero volvemos, volvemos, yo te lo digo ahora. No te preocupes, no te preocupes. Entonces, me imagino que entre todo este ejercicio que haces, pango más a madre, roscones que hace tu cuñada, me imagino que habrás tenido tiempo para ver series, para ver películas en este confinamiento. Recomiéndanos alguna película, alguna serie, algún documental. Mira, acabo de ver un montón. Se puede ir en mi perfil también y en destacados he puesto un montón de cosas. La última serie que he visto, que me ha encantado, se llama Hollywood. Y es sobre Hollywood en los años 60, 70, por ahí. Es un poco como Arde Madrid, pero con muchos más personajes de los ángeles y lo que los actores tenían que hacer para triunfar en Hollywood. Y a vosotros nos va a encantar también por el vestuario, por el rollo de la serie, por la ambientación. Los actores son de primera. Me encantó la serie, es súper bonita la serie. Y lo recomiendo para todo el mundo. Y sobre todo para la gente que le gusta la moda, les va a flipar. Pues nos apuntamos, nos apuntamos. Precisamente quería preguntar, ¿alguna serie que has visto que te recuerde a Pugil? Esta, esta es una que también me recuerda mucho a Pugil. Y Arde Madrid también tiene su punto, también muy Pugil. Bueno, eres el primero que no ha dicho Piqui Blander. Piqui Blanders. También Piqui Blanders, también. Eres el primero que no lo ha dicho, qué bueno. El primero que no dice Piqui Blanders. Perfecto, gracias. Porque todo el mundo lo dice. Parece que es una serie inspirada en Pugil. Mira, pues abrimos el abanico, que además en Pugil la ropa, como sabes, es muy versátil. Aquí nos dice Martín. Pero mira, Hollywood también tiene su punto. Muy Piqui Blanders, digo, muy Pugil también. Así que, os va a gustar. Sí, aquí dice Martín que exacto. A mí también me hizo mucho recordar Arde Madrid a la línea de Pugil. Bueno, y vamos a lo que hablabas tú antes, a los chalecos. Es una de las prendas estrella de Pugil. Además, sabes que son reversibles. Imagínate que estás al fondo con Martín, con Nacho, con Enrique, con Fran, con María, con Mariana. Y tienes que decidir un chaleco. ¿Qué harías del derecho y qué harías del revés? Sabes que se puede personalizar. Bueno, aquí yo tengo uno que me flipa. Yo tengo uno que son como de revista. Son mujeres desnudas y tíos medio desnudos y son como de revista posando. Y a mí me encanta. Y después en el otro lado, más conservador y es un gris, charcoal gray, ¿no? Es un gris oscuro. También que me encanta por si acaso un día quiero ir más conservador y no tan llamativo, ¿no? Me encanta. Y también me gustan mucho los gustos de vosotros. Digo, a mí siempre, Martín, ellos siempre nos recomiendan algunos. Algunos, siempre, cada vez que entramos, ellos entran con una luz en la cara diciendo, mira Ken, mira Jorge, mira lo que acaba de llegar. Y enseñan diez, ¿cómo se llama? Patterns. Dibujos nuevos que a ellos la han flipado. Y a mí siempre me gustan las recomendaciones también de ellos. Y algo que no es ni conservador ni es súper loco. A mí me gusta algo entre medio, ¿no? Allá la Malini nos dice, me encantó Arde Madrid. Y la verdad que tienes aquí un montón de seguidores fieles de tu forma de ser, de tu perfil de Instagram y también de tu trabajo en la tele y en el cine. Nos quedan dos asaltos. Cuéntanos qué es para ti, Pugi. Los has explicado en parte durante esta entrevista, pero me gustaría que nos explicaras qué es para ti la tienda que representa, por la ropa que tiene, una forma distinta de salir a la calle, como decías tú antes. Sí, yo lo veo un poco retro, un poco moderno. Se dice un punto conservador también. Es un conservador moderno. Yo qué sé, es una cosa... A mí me gusta. Y muy limpio, y muy fresco, y muy divertido. Y no sé, hay muchas cosas, ¿no? A mí me encanta... Me encanta Pugi, porque cada vez que... Lo malo de Pugi es que cada vez que pasamos por la tienda terminamos comprando algo, porque siempre hay algo divertido que nos llama la atención, ¿no? De eso se trata, de eso se trata. De hecho, voy a recordar para todos... Hasta los calcetines, hasta los... ¿Cómo se llama? Cufflinks, los... Para... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Los camelos. Eso. Cualquier detalle. Los pañuelos, las bufanas. Los tirantes personalizados también. Todo, todo. Los... ¿Cómo se llama? Los pajaritos. Tenemos de todo. Sí, recordar que decías tú que hay que comprar, que ya está abierta la tienda desde el lunes de 3 a 9, cita previa, info arroba al pugil punto es y el teléfono 910243184. Lo dejo ahí o me tenéis ya cualquiera que... A mí me encanta ver las diferentes formas de poner las cosas, ¿no? Me encantan los manequín, me encanta... Me encanta ver vosotros cómo los trabajáis, porque siempre se ve una cosa de toda la vida, pero una nueva forma de ponerlo, ¿no? De llevarlo, ¿no? Es divertido. Claro que sí, eso intentamos. Muchas gracias. Con clientes y amigos, como tú es más fácil. Nos dice aquí Juanpe Saludos desde Badalona. Se las devolvemos también para ellos. Nieves nos dice Genialar de Madrid. Pilar Tensen de Patchwork, Reversible Tallas. Aquí nos dice Los Gemelos, Pingüino Kowalski. Y también que te hemos visto con alguna cerveza en Instagram. Sí, 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 claro. Y saludamos a un gran amigo personal y amigo de la marca, Paco Cabrero. Un beso enorme. Espero que estéis todos lo mejor posible con esta situación que nos ha tocado vivir. Bueno, y por último, Ken, transmites muy buen rollo. Transmites muchísima simpatía. Me gustaría que le mandaras a todos los usuarios que están viendo este directo, que son un montón, un mensaje de optimismo, un mensaje de ánimo, de que tenemos que salir de esta situación tan complicada que estamos viviendo. Bueno, pues nada, muchísimo ánimo, muchísima fuerza. Me gustaría también dar la gracia a todos los sanitarios, a todos los que han tenido que trabajar durante toda esa época a primera línea. Un beso muy fuerte para todos vosotros. Y que para adelante. Que recordaros también de poner las mascarillas, de mantener distancia, de cuidaros muchísimo. Y be safe, ¿no? Es lo que decimos todo el mundo en inglés, estamos diciendo be safe. Y utilizar la cabeza, ¿no? Claro que si aquí Claudio nos dice, Ken, al final elegí verte aunque tengo el paisano puesto. Bien, bien. Jorge está ahí en el paisano. Cuando acabe eso, a mirar el paisano. Pues no te quitamos más tiempos. Mil millones de gracias por tu tiempo. Esperamos que esto se solucione. Esperamos que vuelvas a tener muchísimos proyectos. Sabes que te vamos a apoyar siempre, te vamos a seguir. Y ojalá que muy pronto, dale un beso enorme a Jorge, también a César, al que tengo tu cuña, que es un placer de conocerlo. Y ojalá que pronto nos podamos ver en Pugil, para comprar algo, para saludarnos, para tomarnos un macallan al fondo. Claro, eso no hace falta tomar una cervecita todos juntos. No hace falta. Mira, te lo vamos a hacer. Y vamos a romper pómulos y dar unos abrazos que rompen costillas. Que tengan unas ganas de tocar a la gente. Así que un abrazo virtual también, para todos. Un poquito de tocar, claro que sí, claro que sí. Estamos valorando cosas que antes no le dábamos importancia. Mira, si esta crisis dentro de lo malo nos trae esa monaleja, pues fenomenal. Un beso enorme, saludos para todos y que siga todo muy bien. Gracias. Gracias a vosotros. Chao, chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.